nos encontramos con gabriel gracioso de uruguay cómo está gabriel un placer un gusto y la verdad éxito en todo esto realmente para bolivia para la ciudad santa cruz es la primera feria internacional en todo lo que son las franquicias bien muchas gracias un saludo para ustedes también para toda la audiencia gracias por invitarme a compartir un poco con con toda la gran audiencia de qué se trata de todas las franquicias y bueno si acá con la primera edición en bolivia hace un tiempo venimos conversando que no existe ningún evento especializado de franquicias empieza el mercado a dinamizarse por diferentes motivos todo el boom inmobiliario que está pasando por acá con con el tema de los shopping centers con lo que está pasando ahora con con beauty plaza con molventura hace que las marcas internacionales miren mucho más instalarse y eso de alguna manera también nos hacía presumir que esta feria iba a ser un éxito como realmente ayer arrancó con una fuerza bárbara y hoy está continuando muy conforme con la concurrencia gabriel algo muy importante beauty plaza una de las empresas como confort siempre está con todo lo último y ahora pronto se inauguración con todo lo que es beauty plaza y bueno las marcas a nivel internacional algo muy importante que hay que abrir una ventana no para que realmente puedan apostar si yo creo que sí inclusive te cuento que hemos tenido muchas empresas que han ido a visitar ya beauty plaza para poder instalarse las empresas internacionales buscan este tipo de emprendimientos para llegar a los países y algunas marcas de franquicias por su relevancia y su trayectoria no desembarcan en cualquier lado en beauty plaza exclusivamente como tú decías tuvimos la suerte de recorrerlo ver que es un proyecto hermoso de que va a llegar muy bien y que apunta a un tipo de público y de empresas que son las que nosotros justamente manejamos entonces solemos decir porque así pasa que tanto la franquicia como los shoppings o en este caso este tipo de emprendimiento somos aliados naturales porque tanto las galerías o los shopping precisan de marcas y las marcas precisamos de los shopping para llegar a estos a estos mercados a este nivel de público excelente muchísimas gracias mil felicidades de mi parte como programa arquitectura siempre con algo tan lindo tan importante en la ciudad de santa cruz y realmente vale la pena poder traer estas franquicias para bolivia yo creo que sí creo que esto va a ser un una catapulta y sobre todo para aquellas empresas que estuvieron por venir y por diferentes motivos nos llegaron creo que la segunda edición va a ser todo un éxito y ya estamos trabajando con fespo cruz para abril 2015 la segunda edición y también estamos trabajando con alguna otra sorpresa para para el mes de septiembre a ver si hacemos algo algún alguna movida más con el tema de franquicias que nos parece muy interesante y aprovechar todo lo que está pasando con el boom inmobiliario así que felicitaciones y estaremos pronto por acá muchísimas gracias y felicidades muchas gracias gracias